Hola, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer una pulsera de macramé. Es esta de aquí, lo que pasa es que esta aún de momento no la tengo terminada. Para ello lo que voy a utilizar yo va a ser la tabla de corcho con unas cuantas agujas, una regla y unas tijeras. Y seis hilos de algodón. De cada hilo voy a medir 1,90 m. Una vez tengo todos los hilos cortados voy a unir aquí todas las puntas y voy a ir a buscar el medio. Y voy a medir desde el medio unos 11 cm, es decir hasta aquí. Y voy a hacer un nudo aquí. Voy a enganchar aquí los hilos con las agujas y voy a distribuir los hilos según el orden que yo quiero. Una vez ya tengo todos los hilos colocados, ahora voy a empezar a hacer un chevrón. Es decir, dos nudos sobre cada hilo. Lo voy a hacer así de manera resumida. Voy a hacer solo el lila para que tengáis una idea de lo que se tiene que hacer en cada hilo. Si no sabéis hacer los nudos del chevrón, os aconseguro que miréis la pulsera que hice. Se llama así, pulsera chevrón. Dejamos el hilo aquí. Vale, ahora haríamos aquí dos pez sobre cada hilo. Cogemos este. Y ahora el último. Con el izquierdo sobre el derecho. Dos cuatros. Uno. Y dos. Ahora voy a hacer con todos estos hilos, ¿vale? Un chevrón hasta que tenga que volver a hacer el chevrón con este hilo. El chevrón quedaría así. Lo que he hecho ahora es separar estos dos hilos de aquí. Y voy a continuar haciendo chevrón, ¿vale? Pero esta vez no voy a coger estos de aquí. Voy a hacer dos cuatros sobre cada hilo. Y dos. Y dos. Y este lo voy a dejar aquí. Es decir, el lila no lo hago. Y ahora voy a hacer lo mismo. En vez de dos cuatros voy a hacer dos pez sobre cada hilo. Con este hilo de aquí. Y dos. Y dos. Y lo dejamos aquí sin hacer el lila. Como podéis ver, el color verde ya habría hecho cuatro nudos. Estos dos colores de aquí los voy a dejar en el centro. Ya luego veréis por qué. Y ahora cogería este. Y volvería a hacer dos nudos sobre cada hilo. Excepto estos dos. Y voy a hacer aquí lo mismo, pero al revés. Es decir, dos pez. Los dejamos aquí en el centro. Si lo veis de cerca, con el verde he hecho cuatro nudos. Con el siguiente he hecho tres. Y con el siguiente va a ser dos. Y con el siguiente va a ser uno. Y dos. Y dos. Lo dejamos aquí. Y dos. Vamos a hacer solo un nudo. Y dos. Y ahora con este rosa de aquí. Y dos. Ahora, paso importante. Vamos a hacer la parte de abajo de la equis. Y vamos a coger el hilo izquierdo. Y sobre todos estos hilos vamos a dar dos nudos hacia allí. Es decir, vamos a hacer dos pez. Y ahora vamos a empezar con este. Vamos a hacer dos cuatros sobre cada hilo. Y dos. Y dos. Una vez acabado la equis, lo que vamos a hacer va a ser aquí un nudo. Veis que aquí hay bastante espacio. Pues tendríamos que rellenarlo. Y vamos haciendo nudos para allí. ¿Vale? Sería como un chevron al revés, ¿no? Dos pez sobre cada hilo. Y ahora sobre el lila también. Y dos. Dos nudos sobre cada hilo. Es decir, haríamos dos cuatros. Hasta llegar al lila. Y dos. Ordenamos los hilos. Hacemos un nudo en el medio. Y dos. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero para allá, con este hilo. Y vamos a hacer lo mismo. Dos nudos sobre cada hilo. Con este hilo, con este hilo, para allí. Vale, ahora ya veis que tengo aquí hecho hasta el lila. Voy a dejar el hilo lila aparte. Y ahora lo que voy a hacer es algo bastante diferente. Voy a hacer nudos con este. Uno. Y dos. Haría los nudos como hasta ahora he estado haciendo. Hacia allí, pero esta vez sí que no incluiría el lila. Y dos. Uno. Y dos. Uno. Y dos. Lo mismo voy a hacer con este verde, pero esta vez vamos a hacer cuatro hacia allí. Exceptuando este lilo. Ahora el verde sobre el rosa. Y dos. Y dos. Ahora voy a empezar a hacer lo mismo con el color carne. Y dos. Y ahora voy a hacer nudos para allí. Voy a hacer pez en cada hilo. Y ahora voy hacia el otro lado. Y dos. Y dos. Uno. Y dos. Ahora con el azul. Y dos. Y dos. Y lo dejamos aquí. Uno. Y ahora con el amarillo vamos a hacer dos nudos. Y dos. Y este paso ya estaría acabado. Finalizado este paso, ahora lo que vamos a hacer es coger este. Y vamos a hacer aquí, pues, otra vez un chevron. Es decir, dos cuatro sobre cada hilo. Uno. Y dos. Haremos dos pez sobre cada hilo. Es decir, haremos nudos en dirección hacia aquí. Y después, cuando acabe con el lila, haremos lo mismo que estamos haciendo ahora con el lila, pero con los demás hilos de aquí. Hacemos aquí un doble nudo. Uno. Y dos. Sería quedando así. Y ahora vamos a hacer, pues, eso. Sería hacer todo el rato chevrons. Voy a avanzar un poco la pulsera. Como podéis ver, aquí he vuelto a hacer el chevron. Ahora mismo estaría en la misma situación que me he encontrado aquí antes. Y ahora lo que tendría que hacer es continuar haciendo chevrons, excluyendo los dos lilas de aquí, ¿vale? Con cada uno de los hilos. Es decir, tendría que hacer esta parte de aquí arriba. Y sería otra vez repetir el mismo procedimiento que he hecho hasta aquí. Voy a avanzar un poquito la pulsera. Y así ya os enseño el final, cómo queda. La pulsera ya casi la tendríamos acabada. Quedaría así. Lo que voy a hacer ahora es cortar aquí los hilos. Y voy a deshacer este nudo. Vale, he dividido los hilos así. Y ahora voy a hacer una simple trenza. Y ahora voy a hacer aquí un nudo normal. Y ahora aquí voy a hacer otra trenza. Y la pulsera ya estaría, quedaría así. Espero que os haya gustado el tutorial. Y nos vemos en el siguiente vídeo con otro tutorial. ¡Hasta pronto!